¿Tu mamá se percató en algún momento de que la estaban persiguiendo? ¿Vos crees que fue realmente un hecho así al goleo? No, no, no. Fue un hecho al goleo. Están constantemente, ya nos había pasado hacía dos meses. Están andando, esperan a ver algún portón abierto, una puerta abierta, alguien distraído. Están por la zona cazando. Un hecho rápido porque duró apenas 30 segundos y además prácticamente se llevaron la cartera de tu mamá. Se llevaron simplemente la cartera desde que abre la puerta y se baja hasta que la cierra. Son 30 segundos. O sea, no les interesaba entrar a la casa y robar. Son robos rápidos y varios. Y saben que en la zona lo pueden hacer porque no hay control, la policía no cuida.